El resumen de la semana es presentado por Wins Army, el mejor lugar en alitas y bundles con 15 salsas a leer, a dicha, las hamburguesas y costillas más ricas, y unas papas que no necesitan katsu, tiantre, el mejor lugar para disfrutar los mejores partidos de fútbol, fútbol americano y béisbol, ya que somos el búnker del deporte, y no te pierdas el final de este resumen, porque habrá una promo. No tengo nada que ocultar, efectivamente fui a la costa. Hasta de Oaxaca, a la región de Pochutla, el municipio de San Pedro, Pochutla, es un sitio hermoso. Nomás dijo que le reclamara el que no haya salido a los pendejos, y ni uno más volvió a decir nada, y se agarran en Facebook a vergazos, los que creen que no deben salir por el cargo que ocupa. Y toda esa pendejada amarillita contra los que piensan que también es humano, y toda esa mamada sentimentalista. ¡Adiantre! ¡Marte! ¡Tremenda violada la cartera del tabasqueño, pues se anuncian nuevas tarifas en el taxi, pero eso no es todo. Las unidades viejas seguirán ahí para que te des tétano, pero eso no es todo. También se acaba el colectivo, ahora te vas a sentir mi rey en tu taxisote, no más pa' ti, pero eso no es todo. ¡Sigue en su picadero de fundillo de sectorizar, pero eso no es todo! ¡No! ¡Les bajó la chamba, porque entre pandemia, inundación y cuesta de enero, la banda prefiere caminar 10 kilómetros para ahorrarse 6 pesos, demonio! ¡Miercoles! Simpatizantes de Donald P, los de hilo de hamaca, Trump toman el Capitolio a la mala. Se llevan cosas, rompen cuantas madres, despedorran todo con tal de que las elecciones sean anuladas. Y los shotos que nos decían trepa-muros, andaban brincando a la barda, que por cierto, no tenía botella de vidrio rotas arriba. Por eso se metieron hasta parecía escena de Guerra Mundial Zeta. ¡Ja, ja, ja! ¡De su... ¡Cate a la verga, Trump! ¡Ya perdiste, marito! ¡Jala, jala, jala, jala! ¡A pisar, puto! ¡Jueves! Con todo el desmadrito en el Capitolio, la autoridad electoral dice que le vale 75-68 avos de ñonga y que no está anulándose ni una verga. Aunque patalén como niño chiquito, ¿eh? El shoto de mi de... ¡Ya ganó! Además, nuestro cuchillo de la verdad, nuestro tenedor de la salvación, nuestra cuchara de la esperanza, Andrés Manuel, vibra alto López Obrador. Defiende a su gatelito y dice que ha estado sometido bajo mucha presión y que si los ninis que mantiene mensualmente no hacen nada y ya salieron porque es igual a verga. ¿Por qué él no va a poder salir? ¡Eso, coño! ¡Viernes! Evaristo, millón doscientos mil, Hernández, manda a quitar las letras de Villermosa del Tomás Garrido. Ya no tenemos nombre. ¡Ay, Dios! Podemos llamarle Spider-Man Chocolandia. ¡Shato! Como sea, debajo de las letras. Todo un cochinarajal lleno de basura y ratas y cuantamadre. Ahora a ver de a cómo nos toca pagar literalmente cada letra. ¡Sabatón! Ante las nuevas y mañosas políticas de privacidad de WhatsApp, la borregada corre a descargar Telegram. ¡Ay, güela verga! Puro sanchador se cambió. No le vayan a dar el pitazo a los del WhatsApp a la mujer, ¿verdad? Que la están engañando con la de la tortilla. ¡Diablo! Como quiera que sea, ya están regresando a WhatsApp. Luego de darse cuenta que Telegram no entra en las aplicaciones gratis del paquete de datos. ¡Sí que son pichicatos y huelañongas! Y Domingo, Carlos Villagrán, o sea Kiko, se registra como precandidato a la gubernatura de Querétaro Y huela verga, ya veo a Doña Florinda repartiendo cachetadas a todos los hombres pendejos Que no votaron por su tesoro Pero para qué quieren a alguien que envidiaba al chavo, si ese no tenía nada, el choto ese Además, se reporta un caso de la nueva cepa del COVID en Tamaulipas ¡Dos mil veintiuno! ¡Sorpréndeme! Soy su amigo Vicino Esperman Choco ¡Allá nos vemos! ¡Dios! ¡Sí! El resumen de la semana fue presentado por Wings Army El mejor lugar en alitas y bundles con 15 salsas de leír Las hamburguesas y costillas más ricas Y unas papas que no necesitan capsul de monío El mejor lugar para disfrutar los mejores partidos Ya que somos el búnker del deporte Y si dices que evita el resumen de la semana ¡Te disparan unas papas estos diantres! ¡Dale papito! ¡Gratis! ¡Hasta la apuñalada demonio!